A mí me gustaría hablar de Palestina y me gustaría hablar de los problemas que están pasando en el mundo y de... no sé si tenéis la sensación de que está moviendo otra época, que hay una tensión creciente porque ahora hablaba de Chile, pues en Chile hay una tensión enorme, pero si... pienso que tenía que estar hace unos días en Jordania y que no he podido volar porque no están asegurados los vuelos y porque no hay garantías de que pasen a muer en aquella tierra, ¿no? Pero es que repasad un poco de dónde venimos. 2008, la crisis económica, se nos hunde. La economía, los bancos tienen que ser rescatados, aparece en los países fiscales el dinero negro y descubrimos que la economía va tan acelerada que no la controla nadie. Y eso tiene que ver también con la inteligencia artificial, ¿no? Después llegamos a otra crisis que es la de la pandemia y no sabemos todavía si el virus de la pandemia proviene de donde dicen o no, no lo sabemos. Pero si sabemos que hemos salido de la pandemia porque ha habido una generación de vacunas, la inteligencia artificial ha tenido mucho que ver en esto, ¿no? Porque el nuevo procedimiento de generar vacunas es mediante inteligencia artificial. Y después vamos, o antes no, al truces, ¿no? Que también es una tensión muy fuerte donde la desinformación acelerada por bots y por trolls tiene mucho que ver con el Brexit, tiene mucho que ver con el referéndum que hubo sobre paz en Bolivia, en Bolivia, perdón, en Colombia. Y algo está pasando en el mundo que se está acelerando la tensión. Bueno, hace unos años, y no antes del 89 o después del 89, cuando cae el mundo de Berlín, que coincide justamente cuando se desarrolla la web, pues el mundo iba más despacio, iba más tranquilo. Y nos pensábamos que acabado el enfrentamiento con el bloque soviético, pues la democracia era algo que se iba a extender como una barça de aceite por algunos países. Y de hecho fue así. O sea, cuando hacen el recuento estadístico del crecimiento de la democracia, pues fue una buena época. Fue una época positiva de crecimiento, pero se estaba incubando también lo que era el germen de la destrucción, lo que luego se vio con las crisis de 2008 y de 2001, ¿no? Pero es que ahora, en el 2023, ¿qué veis de positivo, no? ¿Cuál es el gran cambio? Que nos promete algo, que nuestros hijos o nuestros nietos vivan mejor que nosotros, que haya más paz, que haya más crecimiento económico. Y sin embargo, todo el mundo se llena la boca de que estamos en la revolución digital, la transformación digital, que las telecomunicaciones y la inteligencia artificial nos van a prometer un nuevo paraíso, ¿no? Puede ser una revolución, pero la verdad es que puede ser también una contrarrevolución. Puede ser una contrarrevolución muy fuerte, ¿eh? Porque siempre que cambiamos una tecnología, y lo venimos haciendo desde la revolución industrial, hay aspectos positivos, estamos viviendo ahora la crisis del automóvil y de los combustibles fósiles. Y esa crisis del automóvil y de los combustibles fósiles, que nos pareció en su momento una alegría, porque podíamos sustituir la fuerza humana por las máquinas y por desplazamientos más rápidos, pues se ha convertido en el cambio climático. Y es una consecuencia directa, ¿no? O sea, si el automóvil explota los hidrocarburos y los hidrocarburos contaminan y contaminan y afectan la capa de azono, pues estamos en el cambio climático. Hubo también otro momento crítico en la humanidad que se nos hubiera pronto, que fue Hiroshima y Nagasaki. Pero el caso es que después de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, vino la bomba de hidrógeno. Y la cantidad de arsenal atómico que tenemos ahora, pues podría volar el planeta de una vez para todas. Es verdad que la energía atómica soluciona muchas cosas, pero genera también muchos posibles males, ¿no? No solo en Chernobyl. Y ahora, Palestina, Palestina e Israel, ¿no? Un Estado como el israelí, que destaca por ser puntero en el desarrollo de la inteligencia artificial, de sistemas de seguridad, etc., etc., pues es vulnerado a vista de todo. Están ahí los vídeos como las torres gemelas lo fueron en su momento. Y eso genera una acción violenta que nos recuerda un asedio medieval, porque no es otra cosa. Es que acercamos en agua y en suministros a la población y estamos en una época que es feudal, ¿no? Y vamos a entrar en una época de renacimiento. Y yo creo que esto tiene... Voy a ser breve yo en mi primera intervención, no hablo del periodismo, porque me gustaría más hablar con nosotros, ¿no? Que me preguntaréis y qué. Nunca nos damos cuenta de que esto que se llama progreso tiene mucho reflujo. Si no somos críticos con la tecnología, que es el gran poder que está creciendo ahora, pues no puede suceder lo que nos está pasando ahora. Uno, que estamos en la mayor concentración de empresas que se ha dado nunca en la historia. Nunca en la historia. No, cuando hablan, no, es que esto también pasaba con las empresas de energía hace 15 años. Y antes pasó con los grandes imperios. No, no, no. Lo que está pasando ahora, la concentración de poder que tienen ocho compañías en el mundo y la gran división geoestratégica que están consumando los poderes chinos y los poderes norteamericanos no se ha conocido antes. El desarrollo que se está produciendo con las plataformas, que son un nuevo modelo de negocio que Barofakis llama tecnofeudal. Es el último libro y me parece que va... Lo puede acuñar porque son grandes señores feudales que dominan todo el planeta. Que tienen más capitalización bursátil que muchos estados y que subordinan la estrategia de los estados. Por ejemplo, Elon Musk controla a Ucrania y controla las contraofensivas ucranianas a través de una red de satélites que tiene por todo el mundo y que si no le suministra información a las tropas ucranianas y para hacerlo, pues, también habla con Putin no puede controlar los drones, ¿no? Y es una sola compañía. Y este señor, Elon Musk, también controla Twitter y también fabrica automóviles. Y luego tenemos Zuckerberg que tiene mucha influencia en el fenómeno del trumpismo generalizado. Para mí, tan trumpista es Trump como el propio Busdemont. Pero en la gestión de ambos, las redes sociales se aceleraron mucho. Los bots trucados aceleraron ese fenómeno que se llama la desinformación, que es pura propaganda, ¿no? Y que está consiguiendo que en casi todo el mundo el frentismo, el que nadie se puede entender con nadie, el que nos fanaticemos y el que no haya acuerdos, pues, nos aleje de posiciones racionales, ¿eh? ¿Y qué está pasando? Yo le llamo a las tres S's. Con la inteligencia artificial, ¿eh? La inteligencia artificial, para entendernos, es como la electricidad en su momento, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es la nueva energía que entra a movilizarlo casi todo. Los mercados, el trabajo, la educación, las relaciones sociales, los sistemas bancarios, la producción, la logística, que no hay por el mundo que no esté gobernado por la inteligencia artificial, ¿no? Hoy día, aquí todos tenemos un dispositivo conectado con redes y que, pues, saben dónde están. Lo sabe la policía, si lo quiere buscar. Lo saben las empresas de seguridad. Lo saben las empresas que gestionan todos estos sistemas, ¿no? Y todo lo que nosotros hacemos está registrando en la nube. Es lo que se llama la supervigilancia, ¿no? Y eso ha podido ser porque en muchos aspectos nos parece que estos aparatos, dispositivos, que la inteligencia artificial se parecen a nosotros. Creamos un sistema de transferencia con el aparato, ¿no? No sé si habéis tenido oportunidad de usar el chat GPT. Si habláis con el chat GPT al final piensáis que es una persona. Te responde como una persona. Te acaba entendiendo, te acaba recolgando de cosas. Bueno, esto con los robots ya se ha probado mucho. Pero cada vez más las máquinas se parecen a las personas. Es lo que yo llamo la simulación. Lo estamos viendo en algunos aspectos más que en otros, pero cuando usamos Alexa o cuando usamos algún asistente que lleva la domótica de nuestra casa o cuando Google sencillamente nos recuerda que hemos visto tal, que hemos recorrido tal trayecto urbano que iríamos a nuestra casa más rápidamente por un sitio o por otro. Está en todas partes. La segunda parte es la sustitución. Hace unos años ibas al aeropuerto antes de la pandemia y había una cefata que te facturaba. Y ahora no, es imposible. Había una máquina donde tú has hecho la facturación, pones el equipaje y ya no ves a nadie. En las farmacias los mancebos y las mancebos ya están siendo sustituidas por robots. La logística en todas partes en los almacenes ya son robots, ¿no? Y esto va a crear un desempleo galopante. Digan lo que digan, es ya evidente. Es una tendencia de desempleo muy, muy, muy importante en sectores que no nos lo parecía. Porque hasta ahora nos parecía que eran los que iba a afectar a los oficios más duros donde había que consumir más energía y que por tanto eran un ayuno, una facilitación, un transporte, ¿no? Un cálculo difícil. No. Ahora sustituyen a médicos, a radiólogos, a periodistas, periodistas incluso que aparecen en la tele. El próximo proyecto de Superveres es Metaversos y Facebook convertirlo, sobre todo Instagram también, convertirlo en un sistema de influencers. Los influencers hablan como una cuadra de caballos, es decir, los influencers no son una persona inteligente que tiene tareas y tal, no, hay ferias de influencers y debajo de todos los influencers hay unas empresas que lo gestionan, como si fuera una escudería de automóviles, ¿no? Y esa escudería cuando falla un influencer lo sustituye por otro y la publicidad se ha trasladado a Google y a los influencers, ¿no? Ahora lo que hace Facebook es generar influencers robotizados, automatizados, generados por imágenes de inteligencia artificial donde sustituyen la voz de alguien, un famoso cocinero, imaginado algún con roca, ¿no? Pues su imagen virtual se dirigirá a la persona que le pedirá ¿y qué hago hoy que no tengo en el frigorífico nada más que no es otra cosa? La máquina ya sabrá lo que tenemos en el frigorífico, nos recomendará la receta adecuada, nos dirá cómo prepararla, sin gasto de persona. Ya no hay ni siquiera los famosos ya son sustituibles. Por eso han hecho la huelga los guionistas. Los guionistas, eso lo he visto en televisión, son también cuadros de guionistas, ¿no? O sea, un guión, hay unos señores que montan un guión de una serie donde hacen la historia principal. Después otros hacen los diálogos. Después otros hacen los chistes. Después otros se inventan los giros de guión. Y trabajan en común y al final toda la serie se parece. Porque sacan de aquí y de allá, Pero ahora muchos de esos trabajos los va a hacer el chat GPT. Los va a sustituir el chat GPT. Pero el problema son los actores. Los actores también van a ser sustituidos por la inteligencia artificial. porque una vez que graban una serie de secuencias vocales de voces a partir de ella tienen la voz para siempre y para todos los tonos. Y ahora no hace falta todos los actores de doblaje ya no sirven para nada. Y ganaban dinero antes, los actores de doblaje. Muchísimo dinero. Ahora se automatiza. Ahora, en televisión hacíamos unas... Bueno, hablaba un locutor era Ana Blanco quien mejor entendía la máquina y automáticamente traducía en varios idiomas la expresión en directo del locutor. Esto puede hacer Google ya automáticamente, ¿no? O sea, por tanto, va a haber un fuerte desempleo. ¿Vale? La tercera etapa, esa es la etapa que yo llamo de sustitución, que es una etapa que hay que afrontar laboralmente, socialmente, porque tienen problemas relacionados con el trabajo, con el salario, con la distribución de recursos, con la fiscalidad, con problemas de migración, con problemas de calidad, etcétera. Es un problema que hay que pensarlo porque todo es nuevo. Pero luego, más adelante, algunos ya avisan de la suplantación. No lo digo yo. Los grandes personajes que han trabajado en la inteligencia artificial están avisando ya del peligro de que las máquinas piensen más y mejor que las personas y tomen más decisiones que las personas. y que como las máquinas, luego, de entrar a explicarlo porque es de que sea el técnico, pero como las máquinas aprenden por sí mismas, ya no sabemos qué han aprendido y ya generan pautas de comportamiento, de reacción y de toma de decisiones que pueden, que no se ponen quién las ha programado ni por qué y es como si abrimos, por ejemplo, OpenAI y es una programación abierta. El OpenAI que está en la base de chat, significa que los programadores de todo el mundo pueden generar parches de programación o fragmentos de programación que se suman unos a otros y que multiplican en layers los efectos de programación y eso es como un cerebro humano que tiene trillones de conexiones que además están dispersos por todo el mundo. Pero una vez una máquina toma la reacción de desviar un avión hacia la puerta, ¿quién la tomó y por qué? Imaginaos esto a nivel global. Imaginaos que ahora hay el doble y el triple de teléfonos móviles que personas en el mundo. Pero hay como diez o quince veces más de objetos conectados a Internet que personas en el mundo. Y hay casi nueve mil millones de personas en el mundo. Y por cada persona en el mundo hay un montón de conexiones y de transmisión de información. Y la generación de supercomputadores que es la gran apuesta casi militar que se está jugando ahora es también está creciendo galvantemente. Bueno, si vamos al periodismo puede pasar lo mismo que la medicina y lo mismo que la administración. O sea, que en las tres eses pueden afectar al campo del periodismo. Los periodistas pueden ser en principio pueden ser seducidos por algunos aparatos que les pueden ayudar. Pero el siguiente paso es que lo pueden sustituir. De hecho, ya lo sustituyen. Lo sustituyen en escritura automática de textos, en corrección de textos, en traducción, en titulación, en sistemas de marketing, en personalización, en infinidad de cosas. Y después lo pueden suplantar. Porque a la hora de decir líneas editoriales, por ejemplo, que todavía algunos periódicos cada vez menos hacen reuniones y las manifiestan y me dicen yo sobre el procés pienso esto y sobre la amnistía pienso lo otro y voy a defender esta línea. Pues imaginaos que esto lo decide una máquina. Lo pueden, ya decide una máquina y no sabemos cómo controlarlos y por eso también ahí aparecerán dispositivos digitales que generan flujos de noticias, de información. Algunas contrastadas que suplantarán lo que hasta ahora después de haberme se ha llamado la esfera pública democrática. O sea, una esfera que tendría que ser racional, igualitaria, con derechos. Bueno, estamos ante una contrarrevolución muy fuerte. Para dar algo positivo, ¿qué estamos haciendo? Pues sufriendo, ¿no? Yo lo que veo es como decía Camus, pues hay que rebelarse, ¿no? O sea, hay que tener un poquito de rebeldía. Hasta aquí hemos llegado. El esclavo eso lo dice, me parece que en el libro que se llama la... no sé cómo se ha traducido, la revolte, ¿no? La mujer revolte, dice, ¿cuándo se subió el esclavo? Pues cuando le han dado ya la última orden que dice, ya esta no la obedezco. Pues yo creo que estamos en esta situación, tengo que decir, no, esto hay que parar. Y no, hay que romper, despertar del sueño de las promesas falsas que están ahí. O sea, que todo es maravilloso, pues mire usted, no lo estoy viendo tan maravilloso. Si analizamos los últimos 20 años, tan maravilloso, tan maravilloso como lo prometían, no es. Que tenemos que ser optimistas, absolutamente, porque si no caemos en la depresión, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que luchar por hacer un discurso diferente, ser más críticos y autocríticos, no dejarnos seducir por tanto destino del progreso falso, no dejarnos, he dicho que uno de los problemas era el desempleo, el grave problema es la deshumanización. Ese es el grave problema. O sea, que las máquinas pueden suplantarnos en casi todo, pero algo tenemos nosotros que no debe ser suplantado en las relaciones humanas. Pero estamos en el borde. Esto que está pasando en Palestina es una deshumanización. Por saturación de información, por anestesia generalizada, por falta de rebeldía, por falta de coraje, de lo que queramos, pero esto pasa a la vista de todos. Lo que está pasando está pasando a la vista de todos. Y seguimos ahí con debates falsos. ¿Por qué no es equivocado hablar de la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial es transversal, es un catalizador de cualquiera de los procesos y es el gran cambio, el gran umbral de lo que queremos ser, debemos ser o tenemos que ser en el futuro. ¿Quiénes están haciendo esfuerzos por regulación? Pues hombre, la UNESCO en plan de esto que hablo desde dentro, pero en plan de proclamas éticas que es lo que hace la UNESCO, porque no llegamos a más. Yo admiro bastante al secretario general de Relaciones que está hablando más, él y Borrell están hablando más claro en los últimos tiempos que nadie, pero llegan a donde llegan, no tienen poder. Luego ya el Consejo de Seguridad y cierran, o sea, por un veto no deciden nada. Pero es una línea. La Unión Europea, pues hombre, la Unión Europea una de cal y otra de arena. O sea, es verdad que se adelanta con el tema de los derechos digitales de la directiva, pero cuando tiene que ceder ante el lobby del automóvil, pues echa para atrás. Y cuando tiene que ceder ante el lobby de las grandes empresas tecnológicas, pues también echa para atrás, ¿no? Y ahí estamos, que uno adelanta y otro para atrás. Pero habría que tomar una decisión política. Y hoy día el tema de la inteligencia artificial tiene una componente gravísima que son las armas. Las armas. La aplicación a las armas de la inteligencia artificial puede hacer que la guerra ya sea tan banal como un videojuego. Y como además estamos viviendo en ciudadelas mediáticas que nos aíslan del mundo, pues no nos daremos cuenta de lo que está pasando. No quiero ser orwelliano, ¿eh? Pero que habría que reverer Orwell y que muchas de las profecías que hacía en su momento se están cumpliendo ahora debería hacernos más rebeldes, más críticos y más valientes en temas de decisiones de este tipo, ¿no? Porque además, a diferencia de la bomba atómica que explotó en los años 40, ¿no? En Japón y todavía no ha habido explosiones aparte de Chernobyl, ¿no? Graves, el trabajo de la inteligencia artificial es silencioso. Es como una bomba, es una bomba informática, la bomba informática existe, es en cadena, pero es latente, subrepticio, no lo apreciamos, ¿no? Pero está pasando, como es el elogán de la CNN. Está pasando ante nuestros ojos, ¿no? Y aquí la respuesta tiene que ser política en el sentido bueno de la palabra política, tiene que ser mundial, global, tiene que ser una defensa de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, de la igualdad y tiene que ser también algo que cale en la sociedad civil, o sea, porque la inteligencia artificial se batalla en un colegio cuando confiamos todos los currículos escolares se lo confiamos a la nube, en un ambulatorio médico, en una llamada telefónica que no puede estar grabando, en los datos que cedemos cuando vamos por internet y por tanto tendríamos que lanzar una nueva toma de conciencia tradicionalizada en todos y cada uno de los ámbitos de la vida, ¿no? Pero esto, si no lo hacemos articuladamente, pues llegaremos tarde, ¿no? y me callo y estoy a vuestra disposición para intervenir y preguntar lo que queréis.